Laran, 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 te quiero mirar. Debe, se me gusta muy grande y muy bueno, porque es que en realidad el barrio se ve muy feo. Pero mirar entre los altos, esto se ve ojo. Pero ha sido tarde de las otras. Gracias. Gracias. El perdido. Muy bien, Laranjal. Gracias. 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 Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Buenos días. Esta cumbia que acaban de escuchar es el fondo musical del documental del barrio Naranjal. Es la base fundamental. Es la base fundamental. En base a esta cumbia, compuse una letra, recuerdo a mi viejo barrio. Esa es la que van a escuchar enseguida. Y vamos con ella. ¿Qué? 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 Ya, sí. Yo nací en un viejo barrio y allí fue donde me crié. Con todos mis vecinitos, muy bueno que la pasé Este barrio donde vivo, lo digo sin duda alguna Y no me van a creer, casi todo era laguna Teníamos que caminar, abriendo muy bien los ojos Donde quiera que pasaba, eran mangas y rastros Arriba naranjaleños, que ya nos van a sacar Y el barrio que más queremos, lo tenemos que dejar Arriba naranjaleños, que ya nos van a sacar Y el barrio que más queremos, lo tenemos que dejar De pantalones corticos, nos íbamos a estudiar Y de regreso con Julio, nos poníamos a cantar Julio Ernesto era un niño, por cierto muy traviesito Y hoy nos queda el recuerdo, que éramos como hermanitos Julio Ernesto era un niño, por cierto muy traviesito Y hoy nos queda el recuerdo, que éramos como hermanitos Yo no creo que con esto, se vaya a poner maluco Porque ya los corraleros, lo va a bautizar un fruco Arriba naranjaleños, que ya nos van a sacar Y el barrio que más queremos, lo tenemos que dejar Arriba naranjaleños, que ya nos van a sacar Y el barrio que más queremos, lo tenemos que dejar El barrio donde yo vivo, se llama El Naranjal Como lo ven tan central, ya lo quieren derrumbar Yo me iba con mi padre, que le gustaba cantar Junto con sus compañeros, me ponía a acompañar Arriba naranjaleños, que ya nos van a sacar Y el barrio que más queremos, lo tenemos que dejar Arriba naranjaleños, que ya nos van a sacar Y el barrio que más queremos, lo tenemos que dejar Arriba naranjaleños, que ya nos van a sacar Muchas gracias, muchas gracias para todos Muchas gracias Hola, buenos días Muchas gracias a confiar que nos dio esta media horita De ritual, que normalmente es ritual Para contar algo que está pasando en la ciudad La ciudad es uno de tantos proyectos de reforma de Medellín Que se está queriendo parecer a otra cosa que no es Medellín Y El Naranjal puntualmente es un barrio que hace 4 o 5 años Lo conocimos por trabajos afortunados que tenemos Y hace un año nos dimos cuenta que El Naranjal iba a ser Barrido, cambiado y puesto otra vez en sí por un plan que se llama Plan Parcial de Naranjal y Arrabal Porque alrededor de ese barrio hay muchos ricos Y quieren que ese pedacito también sea de gente rica Entonces el pedacito que nos dieron a nosotros, Quique y los amigos Niños que se levantaron un sábado a madrugar con nosotros y a hacer música Hacen parte de un barrio Que el barrio en 5 años más no va a existir Entonces lo que hicimos nosotros como trabajadores comunicacionales Antropólogos Es hacer un documental Pero no un documental de 0 a 1 hora Porque creo que los dolores, injusticias y pesares del barrio No cabían en un documental Entonces se nos ocurrió hacer una página web O web documental Lo pueden encontrar Buscando en internet Antesque desaparezca.com Y se van a encontrar esto Que es una página web Pero lo que tiene Si lo bajamos Es un mapa, es un pedacito del naranjal No es muy grande tampoco Entonces la idea es llenar esto de historias Antes de que la EDU y el gobierno local Nos quiten la gente donde vive Cada puntico tiene una historia Y esperemos llenar todo ese mapa de historias Que eso es triste Pero también es poderoso Si el barrio no existe en 5 años Por lo menos que exista en la virtualidad Y se queden las historias El primer video que pusimos Es una demostración que Medellín pasó de un pueblito A una gran ciudad Sin importarle la memoria Sin importarle los habitantes Sin importarle los Ni siquiera los desaparecidos Y los desplazados Entonces Ese esfuerzo de memoria Lo estamos haciendo Entonces Tenemos este mapa de historias Del barrio Tenemos el de intervenciones Es hacer como cartografías Como hacían los Los cartógrafos Para saber que país tenemos Nosotros estamos haciendo una cartografía Para que barrio tenemos También podemos hacer un paseo En Street View Que es esa herramienta de Google Que se pasa con un carro Por toda la ciudad Entonces el barrio También va a quedar eternizado Ahí en un paseíto virtual Que te puedas dar Eso es ya llegando a San Juan Y un poco las esféricas Del otro mapa también Carlos Y esa es otra cartografía Denle click Alguna cosita Que veamos Ya va a cargar Ya va a cargar Estamos tratando de hacer con el celular Esos aparatos que todo el tiempo Nos quitan la vida Hacer fotografías esféricas Para que otra vez Quede memoria de un barrio De un rinconcito De una terraza De una habitación Esa es como nuestra cartografía ¿Qué más hay ahí? Si quiere bajamos Ya se nos acaban del tiempo Ahí están todas las historias Esperemos que aquí al 2019 Tengamos 300, 400 historias Por ahora tenemos 12 Y los archivos del disco duro Están llenos de historias bonitas Ahí están todos los videos También están en YouTube Bajamos Carlos Estamos tratando de hacer Una línea de tiempo De 1900 más o menos Que es como los orígenes del barrio Al presente Como trabajamos con historiadores Antropólogos Estamos tratando de De que cuando entren al barrio No solo lean historias Sino que lean Cómo el barrio se fundó Qué resistió Cómo se inundó Qué noticias pasaron Ahí están llenas de noticias Esperemos llenarlo un poco más Si clican ahí Y en cada clic que pueden dar Hay más contenido Más información En sus casas En su tiempo libre Si quieren Pueden meterse a la profundidad Aquí tenemos fotos Algunas fotos Tenemos por ahí 400 fotos ahora Un poco eternizando también Esos momentos Desde animales Personas Oficios Y el mismo barrio La modernidad Un poco tiene La premisa De que Este tipo de personas Que no tienen El mismo afán Y la misma Urgencia Para ser ricos Y tienen una forma De vivir más lenta Más pausada Inclusive A veces se sale De los cánones De conseguir Un sueldito Simplemente Consiguen 5 mil pesos Y con eso viven Y viven felices Para el modelo De la ciudad Que Medellín Se está pensando Este tipo De personas No caben En la ciudad Solo tienen Espacio En la periferia Y ya sabemos Que pasa En las periferias Si quiere Bajamos al menú De abajo Y bueno Y como investigadores Que tenemos Estamos hablando De lo que estamos Haciendo Por ejemplo Este evento Lo estamos grabando Y lo vamos a subir Para compartirlo Para mi aquí No es fácil Porque no soy bueno Hablando Pero es un esfuerzo De mostrarles a ustedes Que son gente Muy interesante Muy poderosa Que tiene buenos cargos Que ha leído tanto Que el barrio Está muy solo El plan parcial Está pasando por encima Y la comunidad No sabe Qué hacer Y necesita Compañía Necesita que Vamos allá Y los visitemos Necesita que Si alguien es político Alce la mano Y hable con los políticos Y sobre todo Necesitan Que cuando el plan parcial Los borre Por lo menos Ellos Los habitantes Y trabajadores Del barrio Queden igual Y ojalá mejor No peor Entonces tenemos Si se meten a documentos Tenemos toda la documentación Jurídica Legal De lo que El gobierno local Y el gobierno nacional Han hecho Para que esos planes parciales Sean un método De coger Ciertos sectores De la ciudad Voy a mencionar Los San Benito Es el que viene Viene luego Barrio Triste Y ahorita me estaba contando Un chico Que Guayabal También El Argos Va a hacer un proyecto El Cinturón Verde Estamos Como con focos Por todos lados De que esta ciudad Está cambiando Y ya ustedes saben Para qué están cambiando Entonces en estos documentos Si son investigadores Si ustedes les gusta leer Ahí están todos los documentos Para que investiguen Y si no les hablamos A los futuros antropólogos Historiadores Del futuro De 2050 Aquí van a tener Su investigación Tenemos referentes Lo que yo les digo A la gente Del barrio Naranjal Y ahora a ustedes Es Esto mismo que les pasa En Naranjal Está pasando en Pekín En Nueva York En Sao Paulo En México En cualquier lado Los poderosos Y constructores Están Con el mismo método Cambiando los barrios Pobres Por barrios ricos Ahí tenemos Todos los referentes Esperemos poner más De que no es un caso aislado Y que es una cosa mundial Tenemos una hemeroteca Que esperemos poner Todas las noticias Que han pasado En Naranjal De todos los diarios El colombiano El mundo El diario de la comuna Y el diario local Que se llama Tuerca Ahí están Esperemos hacer Una hemeroteca poderosa Y qué más Por aquí abajo Nos pueden contactar Y somos un equipo Por ahí De 10 personas Trabajando Por ahora Sin ningún subsidio Solo con Con nuestras ganas Y esfuerzo De enamorarnos De un barrio De Medellín Solo alzando la mano Y diciendo No estamos de acuerdo Con la ciudad Que estamos soñando Pero uno habla mucho Entonces en vez de hablar Hacemos un producto Y acompañamos a una comunidad Por favor Otra vez Si tienen capacidad Y ganas Víncúlesen con el barrio No lo dejen solito No nos dejen solos Muchas gracias Muchas gracias a confiar Y feliz foro La solidaridad Gracias.